Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iperito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos porque se ha revelado el peso de Playstation 5 Por fin sabemos que sería más ligera que Playstation 3 Hablaremos de esto, hablaremos también de lo que significa eliminar las pantallas de carga en Playstation 5 Y en el problema en el que no habíamos pensado que ha dicho un desarrollador Y que nos va a dejar pensando a más de uno Y sobre todo os mostraremos ese Assassin's Creed Valhalla que ha mostrado hasta 30 minutos de gameplay Vamos a ver también ese nuevo juego que os tengo ahí pendiente de subir aquí un gameplay Mostrando el juego SnowRunner La temporada 1 que llega el próximo 15 de julio Y otras noticias más que creo que os van a interesar Sobre todo las de Playstation Así que reventad el botón de like Suscribíos aquí abajo donde pone suscribirse Le dais, activáis la campanita Pero sobre todo primer enlace en la descripción Ahora mismo, ahora mismo Estamos en directo en nuestro canal de Twitch Así que os espero a todos allí que vengáis ahí a apoyar, a darle caña de la buena Así que ahora sí nos ponemos en situación Y hablamos del peso de Playstation 5 Y es que atentos todos El medio Playfront revela el peso de Playstation 5 Se ha hecho eco de una reciente filtración en Amazon.de En Amazon donde siempre se filtran cositas Y donde han listado el peso que tendrán los dos modelos de Playstation 5 A pesar de ser la consola más grande hasta la fecha No alcanzaría los 5 kilos que por ejemplo sí pesaba Playstation 3 Concretamente se quedarían unos 4,78 kilogramos Suponemos que Sony ofrecerá pronto detalles finales Sobre el lanzamiento de Playstation 5 Incluido el precio oficial de ambos modelos Se rumorea que esta noche a las 9 y media de la noche Sony diga algo Que pase algo Puede que no pase nada Pero se rumorea Así que habrá que esperar A ver si Sony nos dice algo Atento de esta filtración Porque la verdad Pues bueno Sabemos que Playstation 5 va a ser una consola grande La más grande de la historia De Playstation Pero Todo el mundo podía pensar que sería una consola muy 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 pesada Pues bueno Sería más ligera que en su día fue Playstation 3 Que era una consola robusta Pesada Y Pues bueno Con otra arquitectura No podríamos decir Muy pesada la verdad A mi Playstation 3 Bueno creo que fue demasiado grande Pero bueno Para gustos colores Como siempre Y ahora vamos a hablar De esas pantallas de carga Y lo que va a suponer eliminar estas pantallas de carga En Playstation 5 Tendrán un problema Que nadie había pensado Y es que Una de las grandes promesas De la nueva generación de consolas Sobre todo Desde la perspectiva de Sony Con Playstation 5 Es la eliminación De las pantallas de carga Con los discos Con los nuevos discos Discos duros SSD Tanto la nueva Playstation 5 Como Xbox Series X Quieren que los jugadores Pues nos olvidemos De una vez por todas De esas barras de progreso Que nos impedían Seguir jugando en todo momento Sin embargo ¿Alguien se ha parado A pensar En el problema Que esto puede suponer? Rian Shah Del estudio indie Kitatus and Friends Si ha pensado en ello El desarrollador Ha subrayado En WCF Tech Como los estudios Aprovechan Estas transiciones Para mostrar información De especial interés Para el jugador Muchos títulos Aprovechaban estos tiempos Para explicar El uso de determinados botones Algunas funciones Y otros aspectos Que generalmente O bien no se explicaban En tutoriales O bien los jugadores Suelen pasar por alto Mientras los completan Shah Habla de juegos Como Soulsborne Como ese Demon's Souls remake Que se avecina En lo que Muchas pistas importantes Sobre la historia Y material en general Se muestran Durante las pantallas de carga Así como pistas Sobre cómo jugar Considera Que juegos de este tipo Con un diseño Que dice algo así Como aquí está el juego Empieza Y ponte a jugar Pueden verse perjudicados Por la eliminación De pantallas Y los tiempos de carga Ahora los desarrolladores Que tengan este enfoque Tendrán que pensar En otra forma De presentar esta información Algo interesante Y en lo que la gente No está pensando mucho Ahora mismo Un problema Que sinceramente No salta a la vista Pero que también Es un pequeñísimo Handicap En comparación Con lo que se puede ganar Con esta novedad De hecho Para los jugadores Que no haya pantallas de carga No es un gran problema Gracias precisamente A los nuevos discos duros Podremos toparnos Con mundos Muchos más grandes Variables Detallados Incluso más rápidos De atravesar En los nuevos juegos La eliminación De tiempos de carga En Playstation 5 Y Xbox Series X Para quien es un problema Un problema realmente Pues la perspectiva Que da Ryan Shaw Sobre los tiempos de carga Es una que incumbe Por completo A los desarrolladores Si hasta la fecha Podrían aprovechar Estos lapsos de tiempo Para dar detalles adicionales Sobre personajes Sobre lore Historia Mecánicas Y funciones del título Ahora tendrán que prescindir Por completo de ellos El resultado de esto Será un mayor vuelco Con los tutoriales Para dar todavía Más información Incluso consecuencias Que pueden afectar A la narrativa De los nuevos títulos Sea como fuere La experiencia De cara al jugador Será mucho más positiva Esto por supuesto Esto se topará Con juegos que rompen Menos el ritmo De la partida Y que además Son mucho más Inmersivos y detallados Si además Tenemos en cuenta Añadidos como el DualSense De Playstation 5 O el audio 3D en general La inmersión de los mundos De los videojuegos Va a ser todavía más grande Pero que sí que es verdad Que nadie Si había parado A pensar Sobre estos problemas De nuevo mundo Podríamos decir De nueva next gen Pues es verdad Es verdad Y este desarrollador Lo dice Ahora tendremos que Modificarlo todo Esto va a tener que cambiar Y sinceramente Va a tener que ser así Y ahora atentos Porque en la fuente De la descripción Tendréis el link De 30 minutazos De gameplay De Assassin's Creed Valhalla La nueva entrega De la popular franquicia De Ubisoft Assassin's Creed Valhalla Muestra un poco De su potencial Un poco bastante Yo creo que con esto Queda claro Si va a valer la pena o no Así que si estáis interesados En este juego Mírate el gameplay Porque son 30 minutacos De gameplay oficial De Assassin's Creed Valhalla ¿No? El gameplay en cuestión Perdón Nos sirve para observar Que una vez más Los jugadores contarán Con diversos tipos de armas Además de habilidades Adaptadas para estas Por otro lado Hay quien se ha percatado De que en esta ocasión Los enemigos Parecen sucumbir Con menos ataques De lo normal Algo que seguro Ayudará a que las batallas Sean menos tediosas Con el gameplay También tenemos tiempo Para observar Diversos combates Contra jefes Los cuales serán Bastantes variados Desde lobos Jefes Puntuales Clásicos enfrentamientos De uno contra uno Hasta situaciones De desventaja numérica En las que deberemos Equilibrar la balanza Y también momentos En los que nuestros enemigos Contarán con la capacidad De utilizar extrañas magias Similarmente Se nos muestra El impacto Que puede llegar a tener Las decisiones del juego Por ejemplo Si al combatir Contra Rued En una primera ocasión Optamos por dejar A este con vida El mismo regresará Posteriormente Para retar a Oswald Una especie de Como os comenté En su día Una especie de Como hicimos Como hizo Sombras de Mordor Que está realmente Muy chulo Donde los jefes Pueden rearmarse Y venir a por ti Será entonces Cuando deberemos escoger Si luchar en su lugar O no intervenir De ninguna forma Lo que lógicamente Derivará En un desarrollo U otro de la historia Lo cual está Bastante guay Así que ya sabéis Assassin's Creed Valhalla Se pondrá a la venta El próximo 17 de noviembre De 2020 En PS4 One PC y Stadia Las versiones de Playstation 5 Y Series X No cuentan con fecha aún Y aunque 17 de noviembre Ya debería de ser Como la gran fecha De salida De la Next Gen O sea que Yo creo que va a estar ahí Va a ser juego De lanzamiento total Y bueno Ahora vamos a pasar A hablar De el juego Que ha llamado Bueno Ha pegado muy fuerte SnowRunner La temporada 1 Llega el 15 de julio Y ese día Os haré un directazo De este juego Porque vale la pena Saber Interactive Creadores de SnowRunner Y Focus Home Interactive Han desvelado Las cautivadoras Bueno Las sensaciones De esta temporada 1 De la primera De las cuatro fases Del pase de temporada De nuestra mejor experiencia Todoterreno Disponible el 15 de julio Para todos los usuarios Del pase de temporada Y ediciones premium Se puede adquirir También por separado Y llevará a los conductores A nuevas aventuras Incluso les mostrará Nuevas características Del juego Habrá una nueva región Invernal rusa Llena de nuevas misiones Más de un millón De jugadores Ha jugado a este juego O sea que vale la pena Que estéis en el directo Porque va a estar Realmente muy chulo Y un flujo constante De contenido gratuito Aquellos que no cuenten Con el pase de temporada También van a tener Nuevos contenidos En forma de nuevas misiones Sobre los mapas Ya existentes Y la introducción De herramientas De modificación Adicionales en PC Que abarcan tanto La creación de mapas Y la personalización Interior de objetos Así que si queréis Experimentar el contenido Del pase de temporada Con un amigo Que lo tenga Pueden unirse al juego En las aventuras cooperativas De hasta 4 pilotos Lo cual está Bastante guay Así que Por mi parte Nada más Muchas gracias a todos Por estar ahí Recordad que Estaremos informando Del más mínimo movimiento A ver que es lo que pasa Esta noche Por supuesto Tendréis en El informativo De esta noche Toda esta información Si ocurre algo Sobre el Playstation 5 Y nada Dejar a tu pepuesto Like Y venir a vernos Al directo Primero enlace En la descripción Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!